¡Suscríbete al canal! Y eso me inspiré, más o menos. Al menos yo, en toda mi vida he tenido que ir sola y enfrentarme a muchas cosas. No importa las veces que te caigas mientras te levantes, porque si te caes es como darte por vencido. Y levantarte es como de no me importa, quiero cumplir mi sueño. No, es imposible. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!